El presidente de Chad, Idris Debí, ha fallecido este martes por heridas en el campo de batalla. Debí fue confirmado para un sexto mandato el lunes después de que la Junta Electoral validara los resultados de las elecciones del 11 de abril. Durante los comicios que se celebraron, entre quejas de fraude de la oposición, no hubo incidentes, pero durante la jornada, un grupo rebelde con base en Libia realizó una incursión en Chad. Debí, conocido por su talento para la estrategia militar, se involucró en la respuesta del ejército. La inestabilidad se cierne sobre el país, cuyas autoridades han decretado un toque de queda, la disolución del Parlamento, el Gobierno y la Constitución, y la designación del hijo de Debí, Mahamad Idris, como sucesor del mal logrado presidente.